Gracias. Los que estábamos hemos dado de pecho. Se notaba que faltaba gente, pero todos los que hemos estado hemos intentado que no se notara tanto esa falta del público. El público ha estado a la altura y hemos disfrutado todo mucho. Hombre, a ver, ya iba haciendo falta que volvamos de nuevo a tener un poquito las experiencias estas de volver de nuevo a los campos de fútbol, que sea todo normal. La verdad es que se ponían los pelos de punta en algunos momentos ahí dentro, pero bueno, la verdad es que muy bien. Muy a gusto. Pues había el ambiente que yo lo recordaba antes de la pandemia, entonces, quieras que no, pues vuelves a, yo lo llamo mi casa, entonces vuelves a casa y es como, nada ha cambiado. De hecho, todos hemos estado muy contentos de estar en el Bernabéu. La verdad es que la gente ha estado muy contenta como los ve salir y ha sido una experiencia espectacular. Gracias. Gracias. Gracias.